Como pueden observar, el video fácilmente, aquí lo tenemos abajo, que se ha descargado sin problema. Si le presionamos abrir, podemos ver que está el video sin la marca de agua. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Como ustedes ya saben, mi nombre es George Fatal. Si están buscando la manera de descargar videos de TikTok sin marca de agua, acaban de llegar al lugar indicado para todos los usuarios de Android que están buscando esa manera de descargar esos videos, pues hoy te voy a explicar cómo hacerlo. Y lo mejor de todo, sin utilizar ninguna aplicación. Vamos y les voy a mostrar. Primero, lo que les voy a comentar es que en este video de acá están viendo que en el centro tiene esa marca de agua. Obviamente, lo que les tengo que decir es que muchos no tenemos nada en contra porque sabemos que la marca de agua está allí por algo. para que se pueda saber quién es el creador de ese contenido. Pero algunas veces nosotros necesitamos esos videos para algún evento, algún proyecto, lo que sea, y lo queremos sin la marca de agua. Entonces, yo tengo dos maneras de descargar esos videos sin problema. Y ojo, sin descargar ninguna aplicación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Obviamente, primero entrar en tu cuenta de TikTok. Como pueden ver, mi cuenta de TikTok es el mismo nombre que mi canal de YouTube. Y vamos a seleccionar algún video. Tenemos este video. Lo que vamos a hacer es presionar los tres punticos y buscar donde diga copiar enlace. Este icono que tenemos acá. Presionamos y podemos ver que arriba dice copiar enlace. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Algo muy sencillo que es irnos a nuestro navegador de Google Chrome o Internet Explorer, tu navegador favorito, y vamos a poner en el buscador Snaptip. ¿Qué dice la aplicación de Snaptip? Que es una página web para descargar videos de TikTok para Android. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Presionamos en el primer enlace que tenemos acá. Presionamos en este enlace y vamos a ver que nos va a dirigir a esta siguiente página web. Ojo, en la descripción del video le voy a dejar los dos enlaces de las dos páginas web que sirven. Y ojo, y tiene la misma metodología a la hora de descargar el video que es la que le voy a explicar ahora. Previamente vieron que copiamos el enlace del video anterior y cuando estamos acá, lo que vamos a hacer ahora es dejar presionado y vemos que nos va a salir pegar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Darle pegar y nos va a copiar el enlace del video que previamente habíamos seleccionado. Luego que hayamos copiado el enlace del video que previamente hayamos seleccionado, lo que vamos a hacer es tocar este botoncito que tenemos acá y ahora nos va a redireccionar a una página. Obviamente primero está renderizando el video para poder darnos la opción de descarga de nuestro video seleccionado. Luego que haya renderizado vemos que tenemos estas opciones. ¿Por qué tenemos varias opciones? Porque hay muchas personas que están intentando descargar videos desde esta plataforma. Entonces para que no se congestione tenemos tres opciones distintas, perdón, cuatro opciones distintas a la cual podemos descargar el video del que nosotros queramos. Va a ser muy sencillo simplemente, en ejemplo, vamos a presionar el segundo, que es este que tenemos acá y ya el video se va a empezar a descargar sin ningún problema. Como pueden observar, el video fácilmente, aquí lo tenemos abajo, que se ha descargado sin problema. Si le presionamos abrir, podemos ver que está el video sin la marca de agua. Igualmente se los voy a poner acá al lado. Pueden ver que en el medio del video, abajo, en todo, no tenemos esa marca de agua molesta que nos deja utilizar ese video para el proyecto o la razón que nosotros queramos utilizar el video. Y bueno, amigos, sí que le comenté que había otra manera para descargar estos videos y es el mismo procedimiento que tenemos. Y la otra aplicación se llama SSS TikTok. Que es simplemente lo mismo que acabamos de hacer, como lo acabo de mostrar. Estamos acá en enlace, ojo, le estoy diciendo que en la descripción del video van a tener los dos enlaces para poder ir directamente, no van a tener que buscarlo desde su navegador. Y obviamente, como pueden ver acá, la misma opción, presionamos acá primero, dejamos presionado, está el botón de pegar y le damos descargar. Los mismos pasos que ya hace un momento le acabo de mostrar. Y aquí tenemos tres opciones, simplemente la que ustedes quieran, pueden seleccionar y descargar su video. Y bueno, amigos, esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado, por favor comenta, déjame tu like y nos vemos en un próximo video.